muy buenas a todos amigos como están estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de black life retribution el día de hoy estamos haciendo el segmento tratando de sobrevivir número 7 hoy estoy con dos integrantes con curre y con josquedich hola hola josquedich estamos listos para que no te puedo asegurar es que cuando comiencen a poderte la partida y comiencen a salir muchos de ellos hay unos que tienen un tipo de de llamas si yo los conozco a ellos los queman nalgas como les digo así que apóyame amigo aquí o dios bingo por ley la primera o la curle cómo estás hola josquedich sonríe para la cámara y esa burla así que por dónde vendrán estos huevos cuidado yo voy a apoyar te ven los perritos y que vamos a darle un gran apoyo un perrito de Alex Gamer no vengas a fastidiar Alex Gamer no está aquí tranquilo, tranquilo Bobby tranquilo tranquilo ya como al nivel 4 o 5 se pone hardcore si no y ahí cuando empiezan a salir los grandotes el gordo sale ahí si eh Hulk como yo le llamo si Hulk ok activa no te pongas a chatear ahí eh estaba revisando el facebook y viene lo que disparan wow llegaron los perros de armas oh si tengan esto tengan esto oh shit así que oh aquí voy a que voy mis amigos aquí vienen los de la camisa negra estos son los familia de Goku Black yo creo si porque son como encapuchados así que vamos trato de seguir con esta serie pero no puedo yo ¿what? así que ok eso oh carajo vengan esto zombies 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 oye yo te dije a ti que no dejaras de fastidiar amiguito de Alex Gamer y que es muy necio así que oh creo que ahora va a salir el grandote no no olvides de recoger todos los attacks que sueltan en el gold si ya lo he recogido ahí llegó salió el gordo oh el grandote a la cabeza a la cabeza gamer otra vez amiguito de Alex Gamer pues déjame ver dónde está dónde está oh 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 o sea por allá era Kutlake que lo están sofocando al pobre bingo 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 siempre hay vida a morir jajaja oh cuidado con ese salió el del escudo aquí arriba ok ustedes no me van a respetar idiotas son unos idiotas oooo bingo Déjame ayudar a Kurlae para curarlo Estás curado, Yoski Oh, estás invisible, qué bien No se olviden de cubrirme con las algas, no las llaman Sí, y estaría aquí arriba para vigilarlos Porque tenés bugue el juego y ahí sí se va todo el vida al carajo Ahí sí es verdad que se va todo a la M Oh, no, 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 por favor, no me quemes, no me quemes, no me quemes Ok, hay que activar la cajita Vamos por el punto Ok, Kurlae, vamos allí, toma esto entrometido ¿Qué? ¿Te vas a convertir en Super Saiyajin? Así que dejen a mi amigo en paz Mr. Rambo Nada más falta que ellos se pongan invisibles también los zombies Tú no crees Yoski Los cabrones ya usan tecnología de punta Los cabrones zombies Bingo Cabrones zombies Señores, señores, no es nada fácil, eh Por eso es que este segmento se llama tratando de sobrevivir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, ya Arigato Arigato, toma acá A matar a la zombi Oh, oh Ok Nos salieron los lanzallamas, cuidado, vamos a estar juntos los tres Ok Te dije que te van a ver como quieran que estés imposible Aquí voy Me van a ayudar a Kurlae que está joco atariado No, 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 espérate No, 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 no WTF Pérate que estoy con un escudero aquí, esquiñado Wow Por eso, señores, le puse un cargador con más bala a la escopeta Wow Aquí vienen, aquí vienen Bingo ¿Quién necesita cura? ¿Tú? Ok, bingo Me da risa esa burla que haces Me la compré por oferta ¿Por oferta? Ok, les tengo algo preparado a ellos Necesito Voy a sacar mi hard switch Aquí llegó el papá de ustedes Voy para allá con mi hard switch Aquí llegó el blonde en su hard switch Rebajaron Ahora que no mueran No, no, no Creo que voy a tener que pelearme del hard switch Señores, porque me están quemando el tacero ¿Cómo es posible? No, 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 no Me han pelado el fundillo No puedo creerlo, señores Estoy acá muerto, amigo Yo es que estoy en el suelo El punto, el punto, el punto Ve hasta el punto mejor Vamos para el punto Ay, Dios Déjame ir a... El médico, el blonde Déjame ir a hackearla Yo lo estoy haciendo No te preocupes Lo estoy haciendo Bingo Oh, pero venga Acá no tengo balas Joder Oh ¿Dónde hay un depósito? Ok Ah, por qué idiota Dejé el hard switch tirado Muérete What the fuck Toma esto Parece que el hard switch No Ok, aquí voy Oh, parece que alguien me pegó Ahora sí te van a bajar Cuidado con el bazooka Te apuré que yo le voy a decir a ellos Con bazooka No, pero ellos como que pusieron Con un humo negro Que no se ve nada Bueno amigos Solamente nos faltan dos Para completar Para completar Güeyes Yo sé Y eso Vamos a quedarnos aquí en la escalera ¿Qué ustedes dicen? ¿Dónde estoy yo? Aquí Ahora sí Ahora sí se vienen los hardcores Cuidado y nos violan Me rompieron Me rompieron No se me voy a parar ¿Dónde? Wow, pero que agresivo Se lieron Ahora sí Ahora sí con granadas Así que déjame irme con Los perritos Cuidado atrás Cuidado 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 Hay uno que dispara Ya Ok, ok Oh por Dios Te van a matar Tienes que curarte Obligado Vamos, vamos amigos Estás pueden Estás pueden Estás pueden Tienen que ir Hay un perro Si Hay un perro Ahí ¿Dónde está? Velo allá Lamentablemente pasé La vergüenza total Amigos Usando el hardcores No, para nada Los críticos En el plan 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 Ahora yo les voy a decir A ellos ¿Dónde están? Otra vez el gordo ¿Dónde está el grandote? Grandote Te voy a quemar Te voy a quemar Grandote Te voy a quemar Te voy a quemar Te voy a quemar Te voy a quemar Uy Te me ha dado Esto y te me voy a dar A ver ¿Qué tal les parece eso? ¿Eh? Uh El blonde de aquí Cocinando zombies Cocinándolos El blonde de aquí Cocinando Suichi zombies Sí Suichi zombies Boom Suichi de La felicidad Dura muy poco Oh Ahí viene otro grandote Otro grandote Otro grandote Ese es el último Ese es el grandote Oh No Me tienen acorralado aquí Oh Mataron a mi amigo Mataron a mi amigo Ah Carajos No tengo balas No pude Señores miren Faltando Ahora sí me jodí Ahora sí me jodí Dios mío Dios mío Faltando un poco Para finalizar Qué horror Qué desgracia Bueno amigos Como pudieron ver Solamente nos faltó Un poco Para terminar ¿Verdad? Dios que dice Vergüenza total Vergüenza total Solamente faltando un poco Pero ahí fue que salieron Más zombies Y bueno amigos Sí Pero bueno amigos Entonces Hasta aquí ha sido todo Espero que les haya gustado El video Gracias a Yuskiedis Por participar aquí A Kurei Y no olviden Seguirme en mis redes sociales Los links estarán En la descripción del video Y ustedes saben amigos Y nos veremos En el próximo video Y ya ustedes saben No se pierdan No se pierdan Der r забando No se pierdan